La Pepita Ferré Ferré fue una persona extraordinaria que nos llegó como un regalo al barrio de Torreforta y descubrió de la noche a la mañana que había un club de ajedrez que unos voluntarios decidimos poner en marcha, que se llamó el club de ajedrez Torreforta. Sabíamos de su tradición, que había estado en el club de ajedrez Tarragona, una campeona de España, ocho veces campeona de España, no nos lo creíamos y, como te digo, fue un regalo que nos llegó al barrio y que a ella también le supuso el volverse a reencontrar y tener ilusión por algo que le había marcado su vida, que fue la ajedrez. Se la conocía como que era una jugadora muy agresiva, nada conservadora, le gustaba plantar batallas no muy conocidas a través de la teórica y era muy innovadora. Y se prestó voluntaria desde un principio a colaborar con nosotros, a enseñarnos, a jugar partidas rápidas que le gustaban muchísimo. Y en el año 90, hablando con nosotros, que ya teníamos un club federado que pudimos hacer muchos progresos a nivel de Cataluña, pues se apuntó en las listas nuestras y jugó y defendió el tablero número uno del club de ajedrez Torreforta. Todas las federaciones, tanto de fútbol como de SCANs, en este caso, pues no valoran suficientemente a sus jugadores y ella se sentía un poco, que se había mantenido un poco la injusticia con ella al no valorarla como lo que fue en una época tan difícil, donde como mujer sobresalió en una actividad que en España no estaba contada con los dedos de la mano. Y ella se proclamó campeona de España y luchó por el título incluso mundial. O sea, algo totalmente inaudito. En su época, la verdad que fue una mujer muy avanzada. La Pepita Ferrer era una dona molt avanzada en el seu temps. Llavors vivía la vida d'una manera diferent a aquella època. Era dona, es movía molt en un món d'homes i tenia un altre vessant també que era la petanca. Llavors ajudava molt la gent del barri a fer formació, per exemple, de cara als escacs. Pues treballava amb els nens, amb les escoles, per poder ensenyar-los com es jugava als escacs. I es veu com la petanca ho feia amb gent més gran. També anava pels parcs, del barri, de la ciutat, i jugava a petanca i era una persona molt oberta, que la gent s'estimava molt i es veu que interactuava molt amb ells. La Pepita Ferrer dejó muy marcada a la gent del Club Torreforta, pero desgraciadamente su fallecimiento tan prematuro hizo crear bastante disilusión. Uno de los motivos principales de la desaparición del Club de Ajero de Torreforta fue precisamente la desaparición de ella misma. El nom de Posar-li Pepita Ferrer a la Biblioteca Municipal del Centre Cívic de Torreforta va sorgir arrel d'un treball que vam fer de memòria històrica sobre personatges, persones que havien existit i fet alguna cosa important als barris de Ponent. Perquè no es perdés aquest nom i aquesta memòria d'algú que havia fet alguna cosa positiva i important perquè feia molt també de treball social al barri, doncs es van ajuntar tots els veïns i van demanar a l'Ajuntament si podia portar el nom de la Biblioteca de la Pepita Ferrer. Habia sido una mujer que había batido todos los récords en cuanto a ser ocho veces campeona de España, seleccionada para jugar al Campeonat de Gol del Mundo y era a nivel maestra internacional, a nivel internacional era súper conocida y España en esto en concreto tenía un gran valor. Gràcies. 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 Gràcies.